En el vídeo de las gemelas Hogan vimos qué pasa cuando hay más de un cerebro dentro del mismo cráneo. Pero, ¿qué pasa cuando en un cráneo hay menos cerebro del que debería haber? En plan, que apenas hay cerebro. En diciembre de 1980, la revista Science lanzó un artículo que llevaba como título una pregunta cuanto menos llamativa y desafiante. ¿Es tu cerebro realmente necesario? La pregunta la lanzaba el neurólogo británico John Lorber, y con ella hizo alzar las cejas y fruncir el ceño de más de un especialista en este nuestro querido órgano. Pero no se trataba de una pregunta retórica ni filosófica de ningún tipo, tampoco era clickbait de la época. Era una pregunta que iba totalmente en serio. ¿Cómo podía ir en serio esta pregunta? ¿Cómo no va a ser necesario todo nuestro cerebro? ¿Estaba este neurólogo borracho? Pues no, lo que pasaba es que John Lorber se había cruzado en su consulta con casos extraordinarios. Personas que no tenían apenas cerebro, pero que llevaban una vida completamente normal, o que incluso mostraban habilidades por encima de la media. En este artículo de Science se puede leer sobre uno de los casos más llamativos que pudo conocer John Lorber. Hay un estudiante en esta universidad que tiene un cociente de 126. Se ha graduado con honores en matemáticas y socialmente es completamente normal. Y aún así el chico se puede decir que no tiene cerebro. Cuando le hicimos un escáner, vimos que en lugar de los 4 centímetros y medio de tejido cerebral que se suele ver entre los ventrículos y la superficie, solo había una fina capa de un milímetro o así. Su cráneo estaba lleno de líquido cefalorraquíde. Sí, el cerebro de aquel muchacho se veía tal que así. Toda esta enorme mancha negra era... un hueco. Cociente de 126. Graduado con honores en matemáticas, completamente normal. No tiene cerebro. Cociente de 126. Graduado con honores en matemáticas, completamente normal. No tiene cerebro. Cociente de 136. No tiene cerebro. Eh... ¿me explicas? Los casos que estudió John Lorber son casos de hidrocefalia. Esta condición ocurre cuando se acumula excesivo líquido cefalorraquídeo en el cráneo, el líquido en el que está viviendo tu cerebro, que lo protege y cuida. Esta acumulación hace que los ventrículos, el sistema de alcantarillado del cerebro, se hinchen y excedan su tamaño normal. De ahí surge el enorme vacío que se observa en los escáneres que hemos visto. Se trata de una condición muy peligrosa, pues implica un aumento de la presión craneal y daños en el tejido nervioso que pueden ser fatales. A veces la hidrocefalia viene de nacimiento y debido a la laxitud del cráneo infantil, da lugar a la característica señal de esta enfermedad. Una cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo. Si no se trata, puede ser una enfermedad letal. Y en caso de supervivencia, puede causar retraso cognitivo grave porque tu cerebro en estas condiciones no puede desarrollarse convenientemente y puede resultar dañado irreversiblemente. Hay que ayudar al cráneo a drenarse, a achicar agua, para que pueda sobrevivir. Pero algunos pacientes como los de Lorber se las han arreglado para llegar a la vida adulta con el cráneo prácticamente lleno de líquido y con el cerebro totalmente desfigurado, sin presentar aparentemente mayores problemas. Son capaces de tener una vida normal e incluso sacarse carreras chungas teniendo literalmente la cabeza hueca, o al menos más hueca que el común de los mortales. En el documental que hizo Yorkshire Television en 1982, bautizado igual que el artículo, podemos conocer a alguno de estos pacientes. Sharon, Roger y Stephen. Vemos que a pesar del enorme vacío que muestran sus escáneres cerebrales, no notas absolutamente nada raro en sus conductas. Son personas lúcidas, inteligentes, que se desenvuelven bien y no necesitan ayuda para vivir. Hablan, ríen, leen, estudian, trabajan... ...se desenvuelven perfectamente a pesar del enorme hueco que existe en sus cráneos. Nada en su comportamiento te haría sospechar que dentro de su cabeza hay algo diferente. Lorber explica con este cerebro hidrocefálico que tiene en su despacho cómo se vería en vivo el cerebro de estos pacientes. Indicó en el artículo que incluso dentro del grupo con hidrocefálicas más pronunciadas es fácil encontrar casos de cociente intelectual superior a 100. Es decir, que según su propia experiencia, personas que viven con un cerebro tan hueco como este pueden resultar tan inteligentes como alguien con un cerebro completo. Pero Lorber no es el único que ha tratado con estos casos alucinantes de hidrocefalia. Otros pacientes han maravillado a los neurocientíficos en la misma medida. Como este hombre de 44 años, casado y con dos hijos, con un cociente intelectual bajo pero dentro de la normalidad, cuyo síntoma en su visita al médico era una leve debilidad en la pierna izquierda. La imagen habla por sí sola y se publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet con el curioso título El cerebro de un oficinista, poniendo en relevancia que este hombre, a pesar de la escasa masa cerebral con la que aparentemente cuenta, es capaz de llevar una vida normal. Más allá de lo impactante que resulta observar el interior de su cráneo, estos casos extraordinarios son relevantes porque nos gritan una cosa a la cara. ¿Estamos tan seguros de que todo nuestro encéfalo es tan indispensable? Las preguntas que nos asaltan cuando contemplamos esta colección de enormes huecos dentro de un cráneo son muchas. ¿Cómo puede alguien con tan poco tejido cerebral llegar a funcionar tan bien e incluso un poco por encima de la media? Si un cerebro con tan poca masa puede llegar a almacenar tanta información como uno normal, ¿no estarán los neuroexpertos equivocados en cosas muy básicas? ¿Significa esto que esta enorme máquina que tenemos aquí dentro es un derroche de energía y recursos porque podríamos estar funcionando con mucho menos? Dicho de manera sencilla, ¿los pacientes del Lorber nos están gritando que en realidad no conocemos nada sobre el cerebro? ¿Tenemos que reescribir los manuales de neurociencia de cabo a rabo? Algunos investigadores llaman a la calma y opinan que en torno a los casos de Lorber hay mucho dramatismo y sobre reacción. Sí, las imágenes son impresionantes, los ventrículos son ciertamente enormes. Pero hay un problema. Lorber no llegó a publicar nunca detalladamente sus investigaciones. Critican a este neurólogo lo poco preciso que es al describir a sus pacientes. Y critican a los medios lo mucho que se emocionan cuando hablan de ellos. Los únicos datos que tenemos sobre estos pacientes son los que se indican indirectamente en el artículo de Science o en el documental citado. Pero no contamos con los estudios detallados de estos escáneres. Quizás los cerebros de estos pacientes escondían más masa cerebral de la que dejaban entrever las imágenes publicadas. Que había más cerebro en sus cráneos del que Lorber decía que había. Cabe preguntarse qué es lo que le había pasado a esos cerebros. Cómo les había afectado el crecimiento gradual de los ventrículos. ¿Lo había destruido o simplemente lo había aplastado? ¿Se había cebado especialmente con un área y salvaguardado otras? En estudios de inducción experimental de hidrocefalia se ha visto que el crecimiento gradual de los ventrículos afecta sobre todo a las conexiones del largo alcance de las neuronas y a sus dendritas. Es decir, inutiliza masivamente a muchas de estas células. Pero bueno, como no se ha estudiado a nivel microscópico el cerebro de estos pacientes, en realidad no sabemos nada de lo que pasaba ahí dentro. Tampoco contamos con algo tan básico como el estudio detallado de la conducta de estas personas, ni con sus test de inteligencia. Solo podemos contar con lo que Lorber nos quiso contar en el artículo de Science. Que ni siquiera era un artículo de investigación, sino un reportaje de prensa. Hay que decir que mantener esta visión escéptica está muy bien, pero también hay que decir que es rebatible. Es evidente que los pacientes de Lorber tenían el cerebro muy comprometido. Es verdad que no podemos saber en concreto cuánta masa cerebral tenían, pero lo que resulta innegable es que tenían bastante menos que la que tiene alguien con un cerebro normal. Además, existen otros reportes, esta vez sí bien detallados, de personas que por otras causas han nacido sin grandes partes de su cerebro y son capaces de vivir más o menos con normalidad. Un ejemplo es esta niña que nació solo con medio cerebro, pero no lo supieron hasta los 3 años y medio cuando tuvieron que hacerla un escáner por haber padecido algunos ataques epilépticos. Le falta todo el hemisferio derecho desde nacimiento, pero salvo por una ligera debilidad en la mano izquierda, su desempeño ahora a los 10 años es totalmente normal. Y le falta medio cerebro. O esta mujer que hasta los 24 años no supo que no tenía cerebelo, ese cerebro pequeñito que tenemos en la parte inferior del encéfalo. Se trata de un caso de agenesia cerebelar en donde existen algunos síntomas motores y problemas relacionados, pero su estado no permitía intuir que en realidad le faltaba todo el cerebelo. Casos como estos bien documentados dan pie a opinar que los de Lorber no son exageraciones ni fantasías tan grandes. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la pregunta que queda por resolver es una. ¿Cómo pueden ser estos casos posibles? ¿Cómo puede tan poco cerebro dar para todo? El propio Lorber indicó que lo que demuestran sus casos es que el cerebro es un órgano tremendamente redundante. Que lo que importa no es tanto la cantidad del tejido, sino la calidad del mismo. El cómo se organice. Algunos investigadores también ven plausible que alguien con tan poca masa cerebral pueda sobrevivir. Indican que si son casos en donde el aumento ventricular ha sido gradual y durante el desarrollo, el cerebro ha podido adaptarse a este reto y reconfigurarse con éxito. Es decir, opinan que la tremenda plasticidad del cerebro infantil puede explicar estos casos. En el vídeo de las gemelas pudimos ver la tremenda magia que puede ocurrir durante el desarrollo. ¿Así que? Pero bueno, al final estas respuestas son pura especulación. Y sacar la plasticidad y la redundancia es sacar los comodines de la neurociencia. Lo que seguro que nos indican estos casos es que todavía nos queda mucho por conocer de este maravilloso órgano. Es una pena que no hayamos podido estudiar en profundidad estos casos. En cualquier caso, los pacientes de Lorber deben ser considerados como remarcables excepciones. Así que si tienes la oportunidad de volver a nacer, yo te recomiendo que nazcas con cerebro. Por lo que pueda pasar. Hasta aquí este vídeo sobre los pacientes de Lorber y otras excentricidades de la naturaleza. Si a ti te gusta rellenar los huecos de tu cerebro con las mayores curiosidades de nuestra especie, no olvides suscribirte al canal.